Exactamente, de eso se trataban los cuentos, que al final tuviesen una reflexión, una enseñanza, una reflexión de esas, ¿no es cierto? Y que los chicos se entusiasmaran. Sí, claro. Que los chicos pudieran, si había algún chico por ahí a esa hora escuchando la radio, bueno, que digan, mirá, a esta hora te cuento un cuento, vamos a escucharlo, qué sé yo. Nosotros soñábamos. Bien, el mensaje de fe, de amor, de los valores cristianos, transmitidos a través de distintos recursos que ustedes iban buscando, creando para cada programa. Tal cual, tal cual, tal cual, de eso se trataba, exactamente. Siempre la cuestión, el fin era transmitir un mensaje de amor, de fe, sí, sí, tal cual. Y acercar los chicos un poquito más, ¿no es cierto? Porque hace falta, todavía hace falta. Siempre hace falta. Y bienvenida a esa creatividad, esas ganas de hacer todo eso. Pero, por ejemplo, como decíamos antes, esto de el santo en la cocina. Eso estuvo genial porque yo busqué un viejo casé y me puse a escucharlo y me he reído tanto. Mi hija se reía y dice, mami, las cosas que hacían ustedes. Y yo pensaba, sí, verdaderamente, las cosas que hacíamos. O sea, el Espíritu Santo, lo que no.